Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Hoy vamos a preparar una deliciosa granola que nos va a servir para desayuno o para merienda. Acompáñenme. Los ingredientes que vamos a ocupar para la granola son los siguientes. Un poquito de miel de maple, aceite en aerosol, tres tazas de avena, un cuarto de taza de almendras, un cuarto de taza de nueces, un cuarto de taza de semillas de calabaza, un cuarto de taza de semillas de girasol, tres cuartos de taza de ajonjolí garapiñado. Si no lo encuentran así pueden ponerle el ajonjolí normal, sin garapiñar. Tres cuartos de taza de coco rallado, un tercio de taza de azúcar morena moscavado, un cuarto de taza de arándanos, y un cuarto de taza de cacahuates. Ya estando caliente nuestro sartén, lo rociamos con el aceite en aerosol, para que no se pegue lo que vamos a mazar aquí. Vamos a poner la avena, las almendras, las semillas de calabaza, las semillas de girasol. Bueno, esto se tiene que dorar, tanto la avena como todo lo que le agregamos. Miren, más o menos cada minuto hay que moverla para que la de abajo no se nos queme, se vaya dorando parejita. Miren, ya le di otra movidita, y le voy a bajar un poco la lumbre, porque ya está bastante caliente el sartén. La bajamos ahí a un poquito, ahí a medio, fuego medio. Fuego medio, y pasaron como unos tres minutos o cuatro. Sí, que ya cuando está bastante caliente el sartén, ya le bajamos, porque si no se nos empieza a quemar. Y aquí, en este punto, ya le movemos más seguido, porque si no... Ya llevamos diez minutos, y ahorita están como un poquito empezándose a dorar, ¿no? Sí. Bueno, aquí ya voy a agregar las nueces, bueno, más que dore un poquito más, ya le ponemos el azúcar. Ya se está viendo más doradita, ¿ya vieron? Aquí ya tenemos que estar muy pendientes, porque si la dejamos un poco, como ya está muy, muy, muy caliente el sartén, si la dejamos de mover, se nos quema. Bueno, aquí ya la vemos bastante doradita, ¿ya vieron? Ya le voy a agregar poco a poco el azúcar. Le ponemos una poca de azúcar primero, y le movemos, para que no se nos haga caramelo, eso sí hay que estarlo moviendo, porque con el calor, se hace caramelo el azúcar rápido, ¿no? Le ponemos otro poco, y lo mismo, la movemos, para que no se nos... Que no se nos haga miedo. Exactamente, no se endurezca. Le voy a bajar un poquito la luna, porque ya está muy, muy caliente, y así, a bajita, le agrego otra poca de azúcar, la vuelvo a esparcir perfectamente bien, para que no se mea caramelo en donde cayó. Le agrego ya finalmente todo. Movemos, movemos, movemos. Tiene que ser un sartén grande, ¿no? Sí, y extendido, así como este de preferencia. Ya que esparcimos bien todo el azúcar, le vamos a agregar, un poquito de miel, miel de maple, también poco a poco. Ponemos otro chorrito. Esto ya va a tener. ¿Ya la apagó? Pues llevó exactamente 20 minutos. 20, ok. Pues ya ves, como media hora le calculé, en lo que se enfría, y le incorporas lo demás. La vamos a dejar enfriar, para agregarle lo demás. Ya se enfrió, miren. Queda un poquito pegadita, pero, despegable. Vean. Por ejemplo, este. Me alegro así. Y ya la desbarate, ¿ya vieron? Mira. Con sus manitas bien limpias. Por supuesto. Vamos a la cocina, tienen que tener las manos, perfectamente bien limpias. Ya fría y despegada, totalmente. Le vamos a agregar, estos ingredientes, que ya no necesitaban, ningún calor. Este es el, ¿Ajonjolí no? ¿Ajonjolí garapiñado? Mira. Luego en los súpers, los venden, los súpers que tienen, a granel, lo venden. O en algún, tianguis, también los encuentran. ¿Y si no? Si no, ¿Ajonjolí normal? Ajá. Si le van a poner ajonjolí normal, si ya lo tienen, ¿Tostado? Tostado, se lo agregan así como estoy agregando. Si no, se lo agregan al principio, como agregamos las otras semillas. Este, el coco rallado. Los cacahuatitos, ya los tenía yo tostados. Si no estuvieran tostados, los metemos con todo al principio, ¿También? Al principio también, claro. Muy completa. Fíjense que hasta así como para antojito, ahí a media tarde, se ponen tantita granola en una flanera, ¡Mmm! ¡Qué rico! Como golosina. ¿Esto qué fue? Estos son los arándanos. Pueden ser pasas también, ¿No? Pueden ser pasas, claro. O nada, si a mí no me gustan los arándanos, no se los pasas. No, lo que no le guste, no le pongan, no hay problema. Ahí quedó, lista nuestra granola. Yo la voy a envasar aquí, que es mi, mi bote en el que siempre tengo la granola. Bueno, ya tenemos el cereal, ya lo servimos, y lo podemos comer, lo podemos poner encima de, de la fruta, también lo podemos usar, en un tazón con leche, en un tazón con leche de almendras, esta es lechita de almendras, con un poquito de, le ponemos, de fruta, la que quieran, plátano, o fresa, lo que gusten, ¿Sí? un poquito de mango, lo que quieran. Este es un cereal, verdaderamente saludable, leche de almendra, con un cereal, totalmente natural. Hecho en casa. Hecho en casa. Sí, este lo puedes usar como, postre también, a mediodía. Sí, como una golosina, que tienes ganas de algo, pues te, pones un poquito de granola y te la comes. si te gustó este video, donde hoy elaboramos esta rica granola, recuerda suscribirte al canal, donde encontrarás, más recetas deliciosas, como la de hoy. Te esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil. ¡Gracias!